Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Todo el grupo aquí apoyando a la candidata. Su nombre y cargo, porque nos ven aquí también. Quisiera que nos hiciera favor de platicarnos, por favor, su candidatura, cuál es su propuesta y cuál es el motivo de esta... pues que están haciendo esta propuesta. El motivo y la propuesta son la siguiente. Mi motivo es para ayudar a la base trabajadora. Para que en el futuro, en el presente y en el futuro, nuestros compañeros, nuestra sección, esté a la altura de las demás secciones. La sección 35 debe ser dignificada. Mayormente ahorita que una mujer la representa. El género femenino también está en... como género femenino, equidad ahorita en las mujeres, ¿verdad? y equidad de género, estamos aquí para apoyar a la base trabajadora de la sección 35 y que si la planilla verde encabezada por su candidata Carmen López Saligán tengan buenos salarios, tengan buenos beneficios y en forma colectiva, no individualizado, porque actualmente a veces los grupos, los comités que están actualmente nada más llevan beneficio a ciertas personas. Y hay compañeros que tienen tres o cuatro años dentro de la sección 35 por el único hecho que le dieron la base, creen que ya cumplieron y que tú tienes la obligación conmigo, yo ya te di la base, pero se olvidan que están en pie de rama. Y que son gente que tienen tres o cuatro años, vuelvo a repetir, y que esa gente también quiere que se le ayude, quiere que se le ayude con su sueldo y que no estén muy... muy para abajo. Ahorita las cosas, la canasta básica está muy elevada. El sueldo que tienen no alcanzan, ¿por qué? Porque se paga renta, agua, luz, teléfono, ¿sí? Y el sueldo es muy bajo, ¿sí? Y los compañeros de la 35 merecen buenos salarios, merecen buenos sueldos, ¿por qué? Porque hay gente muy capaz, gente... Un trato digno. Un trato digno, gente que quiere salir adelante, gente que necesita estar también a la vanguardia y que también necesita estar gozando de los privilegios de unos cuantos, porque hay unos cuantos compañeros que están beneficiándose por el actual secretario, que nada más a cierto grupo, y que también los demás, todos estamos dando una cota, todos estamos dando 60 pesos mensuales, y que se olvidan de esos compañeros, que nada más los que votan por ellos. Y si este proyecto de la planilla verde, el 10 de febrero, primeramente Dios triunfa, va a haber beneficios en forma colectiva, no nomás para unos cuantos. ¿Qué le pide a los demás candidatos? Lo que le pido yo, que hagan una campaña limpia, que no descalifiquen a los compañeros, que sean personas que se dediquen a proponer sus propuestas, que hablen de sus propuestas, no de los compañeros. Y que si ellos llegan a ganar, porque también estoy preparada para las dos cosas, que ayuden a todos, porque todos merecemos que nos ayuden, no nomás ellos o su gente que vote por ellos, que se acuerden también de los demás compañeros y no votan. Porque Carmen López Saligán, primeramente Dios si gana, va a hacer que todos los compañeros tengan beneficio, no nomás unos cuantos, no nomás los que voten por ella. Va a ser beneficio en forma colectiva. Va a ser un beneficio para todos. No nomás para los que estén con ella o anden acompañando a ella. Este beneficio va a ser en forma colectiva. Y los compañeros, en primer lugar, para los compañeros de la 35, que se fijen qué persona van a elegir ellos como su representante. Y que no nomás nos den beneficio, que también nos visiten en las áreas de trabajo. Porque los compañeros a veces tienen muchas cosas que decir al líder sindical y tienen que ir a la oficina. No, un líder no debe de ser de oficina. Debe de andar detrás de los compañeros. Así como andamos detrás del voto, también vamos a andar siempre detrás de los compañeros para ver qué es lo que necesitan, que sus demandas sean atendidas. Muchísimas gracias. Y que este 2012, lo mejor para todos, y que Dios nos siga cuidando y nos proteja, que nos dé salud, amor, prosperidad, fortaleza y trabajo. Son los deseos de la candidata Carmen López Aligán. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo!